Carbon Fiber Music Traficante Yo más bebé, sé que estás caliente y que de mí quieres Tú sabes igual que yo también Te tengo muchas ganas y te quiero comer No esperemos más No ando más Te quiero Veo la hora de tenerte aquí conmigo en la misma habitación Que estemos a solos los dos bebiendo champaña y haciendo el amor Vamos a prender un blunt, arrebatarnos y no pa' plutón Quiero hacértelo de tal manera que a ti nunca se te olvide Cuando yo esté dentro de ti a los ojos me miré Cuando te vaya a venir bien duro tu mente Que no pare y que siga dándote duro hasta que ya tú no puedas No ando más No ando más Te quiero Quisiera verte desnudita, darte muchos besos y el cuello morderte Quiero comerte, quiero comerte enterita, besarte la boca mami, quiero verte Quiero sentirte en mis brazos, tenerte No, no, no me sueltes, yo sé, yo sé, yo sé Cuando yo esté dentro de ti a los ojos me miré Cuando te vaya a venir bien duro tu mente Pero pare y que siga dándote duro hasta que ya tú no puedas No ando más No ando más Te quiero Ya Yo más bebé, sé que estás caliente y que de mí quieres Tú sabes igual que yo también Te tengo muchas ganas y te quiero comer No esperemos más No aguanto más Te quiero odiar Trapicante Farro Freya Easy El EZ The Resin The Resin Carbon Fiber Music The Resin 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 Gracias por ver el video.